Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace un par de días publiqué en las redes sociales un video hablando acerca de la importancia que tiene para el aumento en nuestra generación de ingresos, la importancia que tiene ponernos en demanda en lugar de situarnos en la posición de estar en oferta que es lo que hace todo el mundo, tienes que verte ese video, pero ahora yo lo que quiero es desarrollar el siguiente concepto, miren, al principio de ese video yo comentaba que en algunas situaciones cuando me encuentro con personas que me preguntan cosas, pero como en la actitud de convénzame, cuando me encuentro con ese tipo de personas, yo las veo y yo lo que pienso, no se los digo, pero lo pienso, que lo convenza su madre y esto tiene un sentido y es el siguiente, miren, yo me he convertido en un experto, escúchame bien por favor, me he convertido en un experto en sacar gente, ¿qué quiere decir esto? que cuando yo me encuentro con personas que no están preparadas, que no están en su momento, que no tienen la actitud correcta, que no poseen el carácter, no lo han desarrollado y que tampoco tienen educación financiera, no la han comenzado, ni siquiera tienen los conceptos básicos y por lo tanto carecen de apetito por riesgo porque no tienen mentalidad empresarial, cuando yo me encuentro con este tipo de personas, no es poco frecuente y muchos de los que van a ver este video se entenderán que yo estaba hablando con ellos o que esto ha ocurrido, no es poco frecuente que yo les diga, mira, yo te sugiero que en este momento no te metas, yo te sugiero que en este momento no lo hagas, yo te sugiero que en este momento no entres, yo te sugiero que en este momento no inviertas, que no arriesgues, que no hagas trading ¿por qué yo me he convertido en un experto en esto? porque yo lo que hago es analizar a las personas e incluso yo este tipo de sugerencias, de consejos, de no invertir, de no hacer trading, de no arriesgarse yo se lo he dado a personas que ya se han comenzado a educar conmigo, específicamente socios, elite y gold, cuando yo estoy en la reunión personal con ellos a muchos de ellos yo les digo, mira, mi sugerencia es la siguiente, en este momento no deberías invertir, yo te sugiero que en este momento no inviertas que en este momento no hagas operaciones de trading, que no te arriesgues, porque no es tu momento y aquí yo analizo los siguientes factores, por favor préstame atención porque esto le sirve a todo el mundo si yo veo que esta persona no tiene las finanzas personales más o menos en orden, es decir, si yo veo que tiene un alto endeudamiento tiene muchas tarjetas de crédito, muchas deudas, la deuda del auto, la deuda de la casa, está hasta el cuello y yo a esta persona inmediatamente le digo, tú en ese momento no deberías invertir porque tienes muchas presiones financieras y es muy probable que las presiones financieras se conviertan en presiones emocionales al momento de tomar decisiones y por lo tanto esto sí o sí te hará fracasar, entonces yo les digo, tú ya comenzaste a educarte con nosotros sigue el proceso educativo pero paralelamente organiza tus finanzas personales porque aquí tiene que haber un equilibrio tú debes amueblar tu mente para saber tomar decisiones pero también debes tener grados de libertad en términos de ingresos, en términos de ahorro y en términos de tener corregidas, organizadas tus finanzas personales para poder tomar decisiones con objetividad y de manera racional está entonces el tema de las finanzas personales, está el tema de que esta persona probablemente está en el punto cero o menos uno en términos de educación financiera, es decir, no tiene claros ninguno de los conceptos claves de educación financiera, apetito por riesgo, apalancamiento, el concepto de aprender a conducir un vehículo económico, etc. entonces claro, una persona sin educación financiera no comprende que la bolsa es sencillamente un vehículo económico entre muchos otros, un vehículo económico que implica riesgo pero que si lo aprendemos a hacer probablemente nos permitirá movernos con una mayor velocidad hacia nuestras metas y hacia nuestros objetivos más importantes entonces si esta persona carece de educación financiera también lo saco le digo no lo hagas, no entres, no te metas, este no es su momento, no lo hagas entonces me he convertido en un experto, están entonces estos dos factores y están muchos otros factores que yo analizo por ejemplo, cuando yo me encuentro con alguien que carece de educación financiera yo no intento convencerlo, yo no le digo nada pero si esta persona me sigue preguntando cosas, bueno y eso de la bolsa y tal pero yo, el quiere saber, pero el no posee los fundamentos para a través de esos fundamentos que son como los pilares, que son como cuando estamos construyendo una casa o un edificio como los cimientos si los cimientos no se han hecho, tu no puedes comenzar a construir porque se derrumba entonces yo necesito que esa persona tenga los cimientos por eso es que yo subo tantos videos educativos y explicativos gratuitos a nuestro canal de YouTube Experium Markets y a nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo porque yo necesito que esa persona antes de venir a mí antes de comprar algún producto tenga desarrollados los cimientos, los fundamentos para con esos cimientos yo poder comenzar a construir el conocimiento que él necesita en su cabeza para empezar a identificar oportunidades asumir riesgos y tomar decisiones si esta persona no tiene esos cimientos yo lo identifico claramente con un par de preguntas, yo lo mato yo ya sé con qué tipo de persona estoy hablando y si esa persona me sigue haciendo preguntas e insiste yo lo que le digo, mira no comiences conmigo pero léete este libro léete este libro para que comiences tu educación entonces yo por ejemplo lo mando con el libro de Robert Kiyosaki Padre Rico, Padre Pobre lo mando con el libro de Piensa y Hágase Rico de Napoleón Hill lo mando con el libro de Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harrecker lo mando con el libro de El Flujo de Caja también de Robert Kiyosaki etcétera entonces estos libros para mí son apalancamiento ¿por qué? porque estos libros harán el trabajo por mí entonces yo no seré el que le estaré diciendo mira, te tienes que educar financieramente para que utilices el apalancamiento para que pongas la generación de ingresos en piloto automático para que construyas un sistema para que aprendas a servir para que aprendas a entregar valor para que aprendas a capturar algo de ese valor que tú estás entregando para que aprendas a monetizar el talento para que cambies la mentalidad de empleado por la mentalidad empresarial yo no le digo nada de eso porque eso sería como ofreciéndome y como estar en la posición de convencerle idea, métase a esto, hágalo esa no es mi forma de actuar yo lo que digo es léete estos libros y ya es problema de él si se los lee si se los lee esos libros están haciendo el trabajo por mí al igual que el trabajo por mí lo están haciendo los videos que yo mismo he subido a YouTube y generalmente ocurre esto miren una persona comienza a verse videos míos y generalmente tarda entre un año y dos años en llegar a mí en buscarme porque estoy en demanda en buscarme y decirme Angelo yo ahora sí quiero comenzarme a educar pero ¿por qué él me dice eso? porque él ya lo comprendió él ya está en su punto él ya quiere aprender a generar ingresos de una manera diferente a sencillamente trabajar vendiendo su tiempo intercambiando su tiempo por dinero que eso es lo que hace un empleado él ahora quiere tiene mentalidad empresarial los empresarios quieren asumir riesgos los empresarios quieren aprender a hacer negocios los empresarios quieren aprender a invertir los empresarios los empresarios se quieren expandir los empresarios quieren mentoría los empresarios se quieren apalancar entonces ese libro o esos videos que yo le he recomendado hacen el trabajo por mí y él vuelve unos meses o unas semanas o incluso unos años después diciéndome ahora sí quiero aprender quiero entrar quiero ser socio gold quiero ser socio elite quiero hacer el seminario de inversiones quiero hacer el seminario forex quiero hacer el seminario del máster de libertad financiera etcétera quiero el seminario presencial mentes millonarias y ya llegan locos llegan locos porque ellos ya quieren aprender ellos ya están envenenados ellos ya conocieron otro mundo ellos ya saben que su cabeza sirve para lograr cosas más potentes entonces eso es lo que les quiero decir yo lo que me he convertido es en experto en sacar gente en no dejar no estarme ofreciendo y ofreciéndole las inversiones y el trading a todo el mundo porque esto no es para todo el mundo esto es para personas que tienen mentalidad empresarial por eso critico tanto a estos vendedores de humo y estos vendemotos estos buenos para nada que quieren meter a todo el mundo y claro como todo el mundo no está preparado los hacen fracasar les hacen perder su dinero mientras ellos se ganan la pasta simplemente vendiendo sus seminarios que tampoco sirven para nada porque ellos no se dedican a esto no se dedican a invertir bueno esta es la reflexión que les quería dejar espero que sea valiosa para ti y espero que nos veamos en una próxima oportunidad hasta pronto gracias